Hola Xavi, buen día. Hola, buen día. De la cadena SER, el ruido empieza, las informaciones que hemos ido contando los medios, por la rueda de prensa previa al anterior partido, al del Almería aquí. Hablabas ahora de cuando hace tres semanas os sentasteis con el presidente, que nos decíais que hay motivos para seguir creyendo en el proyecto, más allá de los resultados de la temporada, el más catastrofista incluso que pueda acordarse de la distancia con el Madrid, los cuatro golos encajados en Copa, en Liga, en Supercopa, en Champions, Copa, etc. Que hay motivos de más peso que esos resultados para creer en el proyecto. ¿Entenderías que esa confianza que os transmitisteis aquel día pudiese cambiar o pudiese revocarse por una rueda de prensa? Es que no hemos hablado absolutamente nada. Es decir, no te puedo aportar más información que la que me transmite el club de tranquilidad, de confianza, de proyecto, de ilusión y de ganas de jugar mañana, de competir y de certificar la segunda plaza. Es que no... Estos son historias que a mí no me ha contado nadie. Germán. Hola, Xavi. Buen día. Germán García, Radio Nacional. ¿Tú te ves con fuerzas para continuar? ¿Ha cambiado algo en estas últimas 24 horas, es decir, desde la rueda de prensa previa al partido de Almería, que te haya hecho recapacitar y que ahora tengas otra opinión que quizá la quieras dar a conocer cuando ya se haya certificado esa segunda plaza por la que aspiráis? No, 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 para nada, para nada. Tengo cero dudas de que la cosa puede ir bien conmigo de entrenador. Tengo una base en la plantilla extraordinaria, sobre todo gente de casa, gente de la Masía, que este año se han consolidado y entendemos, lo entiendo yo personalmente, que el año que viene podemos competir de mejor manera que esta. Por eso sigo con ganas, con ilusión, tengo el honor de estar donde quiero, que es el club de mi vida, que es el Barça, por lo tanto tengo una ambición y una ilusión que están intactas. Y con estas noticias, pues todavía más, de demostrar que la cosa puede ir bien.